Sonido para el senador Jorge Carlos, por favor. Gracias, senadora presidenta. Para aclarar el párrafo queda en los siguientes términos. Al listado de las sustancias y productos y sus sales, precursores, metabolitos y derivados químicos previstos en ese artículo, se entenderán incorporados los que dé a conocer la secretaría en términos de lo dispuesto en el artículo 93 de la ley. En otras palabras, dos párrafos se convierten en uno solo, que es el que acabamos de leer.